Se intensifica el asedio ruso sobre la ciudad de Bakhmut, en Donetsk, hasta el punto de que podría caer en manos de las tropas de Putin en solo unas horas. Muy cerca de esa localidad se encuentra un equipo de esta casa de RTVE. Las fuerzas rusas prosiguen con su fuerte ofensiva en el Donbass, avanzando en distintos frentes. Uno de esos frentes está a pocos kilómetros de donde ahora nos encontramos, de la ciudad de Limán. Esta localidad ya fue ocupada hace meses por los rusos, después recuperada por los ucranianos y ahora las fuerzas rusas tratan de volver a conquistarla. Aquí todo es destrucción, no hay ni un solo edificio que no esté dañado o directamente destruido. Desde aquí se siguen escuchando las detonaciones en ese frente que está a pocos kilómetros y hay un intenso movimiento militar. La situación más preocupante en cualquier caso sigue estando en Bakhmut, a unos 50 kilómetros de aquí. Allí las fuerzas ucranianas tratan de resistir, pero la situación cada vez es más desesperada. El comandante en jefe de las fuerzas terrestres ucranianas ha reconocido que la situación es extremadamente tensa. Todo indica que los rusos están logrando cerrar la pinza en totno a Bakhmut y que la resistencia puede ya durar muy poco, quizás unos días, puede que quizás solo unas horas.